Tiene nueve años y su vida ya no es la de antes. No corre como cualquier niño de su edad, ni siquiera puede ir al colegio. Y todo ello porque habría sufrido una presunta negligencia médica en el hospital Sergio Bernales. El pequeño fue internado para una intervención quirúrgica en el testículo derecho, pero fue operado del izquierdo. Como el testículo se lo había echado, el testículo derecho estaba más grande que el izquierdo, por eso yo acude al hospital porque mi hijo estaba con dolencia. La uróloga lo revisa y la uróloga certifica que mi hijo en el testículo derecho tiene una, acá dice, hidrocele. Al niño de nueve años le habían diagnosticado hidrocele, que es la acumulación de líquido en el testículo. La madre dijo que el pediatra Daniel Quispe Gutiérrez fue quien realizó esta intervención quirúrgica. Él reconoció su error delante de Marlene. Yo soy responsable, sé que ir a la cárcel, pagar, todo eso, yo soy responsable y yo asumo las consecuencias de mis actos. Aquí nadie es más culpable que yo porque yo fui el que operó y debo responder. A pesar que el médico ofreció volver a operarlo, la madre del menor no quiere que esto suceda, pues teme otro error de parte del médico. Yo la verdad que yo no quiero que le toque a mi hijo ya, porque si la primera vez me la he hecho mal, a mí que me certifica que la segunda vez me la haga otra vez bien o mal. Yo ya tengo miedo, mi hijo no quiere regresar, psicológicamente a mi hijo lo ha dañado, mi hijo no quiere ni que lo toque. Todas las noches no duerme, él no ha dormido, todo pesadilla, pesadilla. El subdirector del hospital Sergio Bernales, Juan Nina, dijo que están realizando las investigaciones correspondientes. Esto está en un proceso de investigación, nosotros nos basamos en la historia clínica, hemos pedido los diferentes informes a parte del cirujano que intervino y las auditorías respectivas. Mientras tanto, el pequeño amante del fútbol ahora sufre constantes dolores que le impiden realizar sus actividades normales.